Hola amigas, sean nuevamente bienvenidas, hoy les traigo a mostrar las compras que hice en la tienda de segunda y pues estas son las más recientes que tengo y si son nuevas por aquí las invito a que se suscriban les traigo videos de outfits, también de compras en tiendas de segunda o de ropa económica como de Ross y de todas esas tiendas que venden la ropa como más barata entonces si les gusta este tipo de videos las invito nuevamente a que se suscriban y pues amigas sin más ni menos vamos a empezar con las prendas pero en su mayoría estas van a ser para revender en mi tienda de ebay tengo una tienda de ebay y abajo en la caja de descripción está el link directo si quieren ir por allá a ver que es lo que vendo y pues ahora si vamos a empezar y tengo estos leggings que son de la marca The Upside son... esta marca de leggings es bastante cara, nueva si ustedes quieren pueden ir a la página de ellos y tienen los pantalones hasta por 100 dólares son como de yoga, de leggings con estampados distintos en este caso, en esta ocasión encontré estos que son de como de palma anteriormente había encontrado unos que eran de víbora y los vendí ya hace tiempo atrás y este es el segundo par que encuentro estos les digo, depende del estampado, se pueden vender bien si es un estampado que nadie está buscando pues a lo mejor se puede estancar pero este voy a ver cómo me va con él y pues lo voy a estar vendiendo les digo, es así como que un estampado muy tropical se me hizo bueno el estampado y los colores que lleva entonces por eso lo compré para revenderlo también tiene lo que va haciendo el talle alto, súper padre y pues este definitivamente lo voy a estar poniendo a la venta y encontré también esta blusa de Aileen Fisher que ya saben que estas blusas se revenden súper bien este es en talla L, me encanta encontrarlas en tallas grandes y este es como una rosa, es color seda y está súper bonita lleva, sí son botones, sí, lleva aquí como esta doblez pero son botones que lleva ahí en medio es como de tres cuartos, está muy linda, en buena talla entonces está súper bien y estoy encantada con ella la voy a vender lo más que, estoy muy encantada con ella porque la encontré súper económica porque está a mitad de precio saben que todas estas prendas las consigo por alrededor de 5 dólares al menos que sean pantalones y vestidos esos los tienen a 8 dólares y cuando está a mitad de precio pues me salen a 2.50 entonces esa estuvo súper bien también encontré esta de Keith Spade y esta es una pijama, me la traje porque vean el estampado tan bonito de bolitas nunca he vendido unas pijamas pero ya la busqué en Ebay y vi que estas estaban vendiendo otras pijamas con estampados no tan bonitos como por alrededor de 25 a 30 dólares entonces esta está mucho más bonita que las que vi es como tipo vestido y está hermosa entonces esta la voy a definitivamente a vender y encontré esta blusa esta es de la marca Pink me gustó, lo que me llamó la atención de esta fue el estampado de camuflaje que ya saben que está muy de moda esta la encontré en extra chica pero si ven el estilo es bastante amplio y eso me gusta que está como que muy floja no trae ningún logo más que aquí la P de Pink por atrás no trae absolutamente nada es muy simple pero me gustan mucho los tonos del estampado y el color entonces esta como no se reventen por tanto a lo mejor me la pueda me la voy a quedar encontré esta de Joie estas ya saben que estas cuando las encuentro en buenas condiciones estas son de cera y hacía rato que no me encontraba una esta la encontré en talla mediana no sé si la puedan ver la luz está como que cuando pongo algo negro así en la cámara como que cambia no se puede apreciar bien vean es de bolitas es de seda el estilo este es uno un estilo muy bueno que se vende bien de tres cuartos está perfecta el color el estampado entonces esta para venderla está muy bien también encontré esta de Flax esta la encontré en talla chica pero es un estilo bien bien flojo la encontré en la ropa de hombre entonces pero es de mujer y pues esta la voy a estar vendiendo Flax esta también me salió a mitad de precio que es lo mejor de todo entonces muy contenta con estos precios que encontré esta vez estas cosas no es mucho lo que encontré pero pues lo que sí les digo esas a mitad de precio súper bien encontré también esta está a precio regular a cinco dólares y esta es de la marca Free People y es en talla chica también es bastante amplia es de botones por enfrente y es como que un estilo de manta no sé más o menos así es como se las puedo describir tiene estos botones cafés por aquí por enfrente entonces está súper bien es como un color cremita está muy bonita tiene un detallito aquí adentro con ese no sé qué ese trim entonces no tiene manchas está súper bien entonces muy bien con esa y tengo también estos jeans estos jeans son de la marca Forever 21 y la compré porque los encontré nuevos y con etiqueta vean el precio regular este era de 29 y aparte está la mitad del precio o sea el precio original es de 29 y en Forever 21 pero obviamente en la tienda de segunda los tenían a 8 estaban rebajados a mitad de precio mitad de 8 entonces salieron a 4 dólares y me gustaron porque es high rise y es un talla 29 pero siento que viene súper reducido siento que por eso no los compraron porque como que se ve que es más bien como un talla 27 entonces estos pues los voy a checar y son skinnies en color negro están súper bonitos y pues les digo amigas así esas son las cositas que encontré este es un hub no es bastante pero me gustó mucho pues las prendas y ya estoy pues para ponerlas las voy a estar poniendo próximamente hoy no les cuento que me voy a ir a la calle todo el día entonces por eso quise hacer este video súper rápido para subirlo y también les invito a que me sigan por mi cuenta de Instagram que se las dejo siempre por aquí por abajo y esto les digo lo voy a subir pero no voy porque me voy a ir a la calle no sé en estos días es fin de semana entonces voy a aprovechar y este me encanta ir a los lugares donde tienen las calabazas y eso y voy a estar yendo hoy a un a uno de esos lugares una granja de calabazas me encanta me encanta ir a ese tipo de lugares entonces tengo que aprovechar que es la temporada antes de que entre el frío y pues si son nuevas por aquí les comento que abajo en la caja de descripción les dejo una lista de las marcas que vimos hoy como ya es costumbre y este si ustedes son revendedoras pues les deseo que vendan mucho que tengan un excelente día y pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y espero verlas muy pronto en un próximo video hasta la próxima bye chau